¿Es una comestible y deliciosa Cerberus Mora o la casi idéntica Dud Vaya, la que me daría muchos gases incontrolables? Tal vez es Rascajuele. ¿Qué haces? Nada. Sin duda no olía a este libro porque sería raro, ¿no? ¿Tú qué haces? Necesitaba espacio. ¿Sabes volver al campamento? ¡Claro! Aprendí del libro que siempre hay que dejar huella, así que dejé plumas en todo el camino. Tal vez las plumas no fueron una buena elección. Nadie me dijo que acamparíamos en la tundra. No empaque más vendas. Sí, tal vez este lugar no fue una buena idea, considerando que se llaman los abismos fantasmales de la perdición. ¡Eso no es electricidad! Sí, nosotros caeremos al abismo.